Oh, le di en la pija Ok, no Hey, Luz, Sir Kelly here ¿Y cómo estamos? Sir, what is this? Espero que la estemos pasando muy bien Hoy nos encontramos en el decimotercer episodio de nuestra serie de Half-Life Y bueno, nos encontramos acá en el capítulo de Ética Dudosa Así que bueno, nos falta atravesar esto, bueno Sí, vamos a subir las escaleras y vamos a atravesar esta cosilla de acá Algo me dice que ya viví esta parte Y no es tan buena porque miren este contorno de acá, miren esta cosita Es creo que la cabeza de uno de esos perritos, así es que... Muerto Ok, que soy un hacker, lo sé Pero tengo solo una bala de Magnum que quisiera ahorrar para otras cositas Muerto, genial Lo sé, uso hacks Muerto Ya está Ay no, ya se dieron cuenta Yo me voy Espero que no hagan su explosión esa cosita Dios santo Es que esto es súper estresante Se dan cuenta que estoy acá y estoy frito Oh oh, ya explotaron y sin avisar Ya explotaron y sin avisar los malditos Ok, tengo municiones de Magnum, esto es bueno Por acá no hay más perritos, ¿cierto? Y lo curioso es que yo los llamo perritos y acá están viviendo en esas casas de perritos Ok, esto está electrificado Si es que hay que tener cuidado Ok, voy a guardar acá Guardar partida Guardar Ouch Eso sí que dolió Ouch Vamos a curarnos Pero sobrevivimos Eso es lo más importante Sobrevivimos Dios santo ¿A quién se le ocurre electrificar esto? O sea No piensan que pueda haber una emergencia En la que salgan alienígenas Si no se pasa esto Y alguien tenga que rescatar a todo el mundo Pero no O sea, es que ponen una valla electrificada Y ya, lo dejan ahí Son bien inconscientes estos tipos Esto me suena mal Uno por la música Dos porque estoy oyendo monstruos Así es que hay que tener cuidado Creo que acá ya nos encontramos con zombies Son bien felices Ok Ok, aquí está, aquí está Mira este papu de acá Dios santo Mira su cuerpo Y parece que trae un pañal ahí Mira Creo que es un pañal Tiene una mano ahí En su estómago Y si es que nos ve Pues ya quiere romper esto Pero no puede No puedes romperlo Eres un tonto Eres un gil No puedes romper ¡Ay Dios santo! Vámonos Fue creo que muy impulsivo Al decir eso Ahora Nuestro objetivo es matarlo Está por ahí Creo que sigue ahí ¡Dios santo! Esas cosas persiguen Muerto De tres balazos de Magnum Yay En tu cara En tu cara En tu cara En tu cara Ah Tío, usa pañales Usas pañales Usa pañales Creo que de Creo que esto es de metal Dios santo Eh, bueno Vamos a apretar esto Creo nos sirve A ver, vamos a destruirlo Ok, ya lo activamos Esto se rompió ¿Qué habré hecho yo? Me pregunto Un lugar curioso Creo que se me hace familiar Pero bueno Hay que seguir Hay que continuar Oh, acá hay headcrafts Yay Yay Están acorralados ¡Ay no! Hola Voy a ir por acá Hola Hola Nada Eh, ¿qué hacemos? ¿Liberarlos o no? No sé Me voy a curar Y voy a ver cuántas balas tengo O cuántas municiones Solo tengo una y dos de Magnum Así es que no voy a poder Los voy a librar mañana No sé qué día Aunque tengo cura Pero, bueno Tengo cura, ¿no? Pero tengo energía del traje Y no quiero que eso se gaste Así es que hay que continuar Hola Está bien por ahí arriba Está todo sellado La única manera de salir Es encontrando a alguien Que tenga acceso de escáner Para abrir la puerta delantera Estoy seguro De que quedan algunos científicos Escondidos en los laboratorios Tal vez Si los dos los buscamos Podamos encontrarlos Para que nos dejen salir Mmm, científicos Que los dos Los dos O sea Me suena manada, tío Y a mí no me gustaría manada Así es que Te tengo un trabajito para ti Venga Venga acá Ok Tú te vas a quedar acá, ¿ya? Sí Espera Muy bien, chico A ver qué le espera Espero que se abra O esto es para matarlos Oh, no Es para matarlos Yo creía que era para que se abriera No, no los mates A mis hijos, no Pero ¿Y por qué han cerrado la puerta? ¿Es porque él también va a morir? Au Sí, murió Qué locura Ok No sé si hice las cosas bien O sea Creo que ese policía Era Dios santo Bueno, por lo menos tengo un arma Yay Ok, pero Me siento mal por la muerte de este poli En serio O sea No tenía que morir Creo que me servía para que abra alguna puerta o algo Pero Lo bueno es que ya conseguimos esta arma Así es que estoy feliz por eso Que se muere el poli si quiere Ahora Por acá creo yo que hay grunts Así que Hay que cuidarnos Dios ¿Cómo puede vivir una bomba? Sale Ah Sale ¿Alguien más? Quiero un poquito de Kyle Bueno, acá tengo municiones Así es que voy a cogerlas Y Energía del traje Yay Ok chicos Pues miren esto de acá Este es el escáner De retina Tengo que buscar a un científico Para que lo abra Para que pueda salir por fin Porque por allá afuera Es la vida entera O sea Allá afuera Es libertad Así que ¿Por qué disparan? Me parece raro No puedo abrir acá Si es que tengo que ir a donde se oyen esos disparos Ética dudosa Ética dudosa Ahí tienes tu ética dudosa Chico Oh Dios Mira como muerto O sea Creo que el tipo Le entró Le entró la cabeza en el culo del otro Mira O sea Dios santo Mira estas muertes Más jodidas En serio Ok Siguen disparando Yo no sé por qué Hay una pelea o algo Ok ¿Por qué los matas? ¿Por qué los matas? ¿Por qué eres malo con los bebés? Dios santo ¿Qué es malo el chico? O sea ¿Por qué los matas? Malo Y bien Esta es una sala muy parecida a la otra Voy a curarme Voy a abrir esta puerta Y voy a activar esto Ok A ver ¿Qué logra hacer? Creo que por acá Sí Por acá hay un rayo Si es que toda la sala va a ser electrificada Creo yo Si es que Adiós chicos A ver ¿Qué pasa? Bueno Murió el que estaba acá No el que estaba allá A ver Hay que salir Déjame salir Quiero matar a los de allá Porque yo mato a todos En serio No me importa que sean Alienígenas Que no lo sean O que sean humanos Yo los mato Sale ¿Dónde nos encontramos? Yay La ballesta Ahora sí ¿Y acá? ¿Qué es esto? ¿Alguien me va a explicar qué es esto? ¡Oye Dios! Dios santo Mira Oh Tenemos los bichitos Era como que No sé Huevos por ahí Y ahora tenemos cinco Mira Se ven cookies Con la nueva textura Pues sí Bien Por acá hay una puerta Por allá no fui Bueno Por acá es donde tenemos que ir Creo yo Vamos a ponernos la magnum Y la escopeta Ay Dios santo No Esa no es una buena forma De matarlos No tengo balas Eso fue lo más Noob que he hecho En serio Lo más Noob que hice en mi vida Pero bueno Aún seguimos vivos Así es que eso vale Por acá quebra Somos free man El chico free Esto me huele mal También Bien Dios En serio Nada Ni con esto A ver Pistola Ya está Ay no Otra vez Oh no 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 Chico ¿Qué hice ¿Qué hice? Ya No morir ahí Muerto Dios Ay no Otro 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 A ver que venga Creo que está enfrentándose Con otros Sí Allá hay grunts Y lo mataron Ahora hay que alert Hay que alertarlos Para que vengan y mueran Una Dos Y Ya está Muertos Muy bien Así es como se mata grunts Pues nada Por acá tampoco hay Yes Están muertos No entiendo por qué los otros no habían muerto con bombas Por acá no hay nada No No Sale Está muerto Este también Por acá Que nos encontramos Oh no Esto se ve peligroso Esto es una sala de Oh no Creo que van a romper el cristal Así es que hay que Ay no Otra vez A ver Que nos encontramos por acá Bueno Este es un atajo Para ir al otro lugar Eh De hecho Ahora sí Que lo recuerdo Por acá había Una máquina de curación Así es que hay que curarnos acá Ya Por lo menos tenemos 90 de vida Así es que Ya estamos algo preparados Eh Voy a llevar la escopeta Soy Mejor con escopeta Y volvamos al lugar De los hechos Ay Que les gusta caminar A estos chicos Salen Ok No hay más No Acá hay Dos más Ya había Otra escondidita Ya Esos son todos Hmm Aquí Aquí creo que tengo Un mal presentimiento Ok ¿Qué cosa fue esa cosa? Pelea Dios santo Ok Viene por mí Muerto Quería salseo Pero no lo tuviste Chico ¿Cómo se hace zoom Con esto? Creo que así ¿No? Ok Ahora sí Oh Le di en la pija Ok No Otro 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 Vamos a coger esto Vamos a activar esto Ok Ah Chico Sale Tengo más municiones ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de arma? Eso es un prototipo ¿What? ¡Ay Dios! ¿Por qué no lo usamos? Es demasiado impredecible No lo sobrecargue Sobrecargue ¿Qué pasó? ¡Ay Dios! Creo que Alguien Utilizó esta arma Y murió Mira hasta acá hay huesos Y bueno Este Esta sí que es una nueva arma Mira esto papu Esta es un arma Muy hermosa Que no la voy a utilizar ahora Porque si no voy a gastar municiones Pero ya Ya van a ver Cómo mato a otros con esto Es súper poderosa Es una de las armas más fuertes Bueno ya tenemos el láser por acá Nos falta otro Y con el que sigue Ya podremos hacerla bien Y abrir cierta puerta Para ir donde el científico Ok Música Esto me suena a Kai Grunts Voy a campear acá ya Deben de aparecer en cualquier momento Sale Están ahí Que nos encontramos por acá Oh no Un grupo de perritos Por acá hay un grupo de Grunts Y yo me voy por acá Yo creo que mataron Ese tipo Así que Sí lo mataron A dos de una Y este también Y gasté muchas municiones No Hay más Grunts Cierto Es lo que me espero No, no Bueno Me curo Activo esto Cojo estas municiones Del Del arma nueva Y rompo las cajas Porque puede que por acá Hay algo Granadas Bien Municiones Más que todo Están muertos los perritos Así es que activo este último Y ya la tengo Yay Ya, ya está Ahora sí Tengo Tengo todo activo Como ven Ya están estos dos rayos Acá bien puestos Eh ¿Qué era lo que tenía que hacer? A ver ¿Cómo funciona esto? Voy a guardar Porque no sé qué me puede esperar Y bueno Puse cargar No puse guardar Que soy un heal Bueno Voy a hacer todo de nuevo Y pues Vamos a hacer un salto al video Y cuando ya llegue Hasta esa parte Pues nos vemos hasta ahí Así que Un corte Y bueno Y bueno Pues ya volví Ahora sí Ya está listo Todos Aquí todos están muertos Oh damn Municiones Yay Ahora sí Ahora sí Estoy más que listo Ahora sí Le voy a dar bien al botón Guardar Sí, guardar Pues guardar acá Guardar partida Muy bien Ahora sí Activamos esto Para ver para qué sirve Creo que esta es una demostración Se me indica Es un láser Y tengo que impedir Que esta cosa salga Para que el láser Atraviese eso Y pueda abrir la puerta Así es que para que Esto no logre llegar Hasta este punto Tengo que poner la caja por acá Creo que es más que lógico Así es que empujo La caja así Tal que así Y ahora sí No se va a poder abrir Totalmente Lo activo Como ven Se queda atascado por ahí El láser sale Y va a destruir esa parte Eso creo Pues eso es lo que yo espero Ok Lo hizo Yay Pero ¿Y cuándo para el láser? Papu Ok Ya está Ahora sí Ya tenemos una salida por acá Así que Bueno Hay que hacerlo ¿No? Ok Upa Ya está Caemos en la caja Y Bueno Ya estamos acá Y nada Sirwoodis Hasta aquí el episodio De hoy Espero que les haya gustado Bastante En el siguiente Ya estaremos yendo por ese científico Si el científico Y pues Estaríamos pidiéndole Que nos abra Esa puerta Que tiene un escáner de retina Y ya estaríamos saliendo A la superficie Y ahí pues Tendríamos que encontrarnos Con gran cantidad de grunts Para no sé Matarlos O hacer distintas cosas Así es que nada Hasta aquí el episodio De hoy Espero que les haya gustado No te olvides de darle like Suscribirte Si es que no estás suscrito Compartirlo con tus amigos Para que seamos más Sirwoodis Y conmigo Será hasta la próxima Bye bye Sirwoodis Cuídense Mucho Bye Bye